Buen día para todos, como cada mañana te contamos en RosarioNuestro.com cómo está el clima y el tránsito en la ciudad de Rosario. La mañana comenzó con 12 grados centígrados, fresquito, pero se espera para la tarde una temperatura de 24 grados, esto quiere decir que la primavera ya se hace sentir. Mañana el clima va a estar de la misma manera y el miércoles llegarían las lluvias. Esto es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, pero como siempre te decimos, no te aseguramos nada. Vayamos al tránsito, no se registran demoras en los accesos a la ciudad de Rosario y dentro, en el microcentro, continúa el corte de tránsito en calle Sarmiento, entre Rioja y San Luis, por la peatonalización que se está haciendo en ese lugar, así que se recomienda evitar la zona. Seguí informándote en rosario.com